¡Muy buenas, gente! ¡Yo soy Cristeron! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft con Noobs Estamos aquí con Ernie, con Archiles, con Elias y con Lexosy ¿Qué tal estáis, compañeros? ¡Hola! ¡Chicos! Hoy os traigo una noticia muy importante para todos vosotros Aparte de que hay... Aparte... ¡No, no, no, no! Jesús, ¿la puedo decir? ¿La puedo decir yo? Eso sí No, no, la digo yo Venga, dile a tú, Lexosy Jesús acaba de recomendar en su página de People un peluquín que parece pelo real Ir todo el mundo a darle a darle ¡Muere! ¡Muere! ¡Matadlo! ¡Un diamante para el que lo mate! ¡Un diamante para el que lo mate! ¡Matadlo! Ya, pero no lo mates tú, entonces Si lo mato yo, me lo llevo yo el diamante ¡Un diamante para el que lo mate! ¡Socorro! ¡Socorro! Vale, vale, Lexosy, Lexosy, te voy a perdonar ¡Pero Elias, Elias! ¡Ya está, ya está, Elias, Elias! ¡Ya está, ya está! ¡No matéis a Alexosy! ¡No matéis a Alexosy, chicos! ¡Que tengo una noticia muy feliz para todos vosotros, chicos! ¡Sería el diamante! ¡Vamos a hacer el primer parque de atracciones de camas elásticas! ¿Vale, chicos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué casualidad! He estado construyendo unas cuantas cositas, ¿vale? Pero, dame un segundito que necesito aquí algunos mecanismos mega técnicos de Minecraft ¡A mí me encantaban de pequeño! ¿A vosotros os gustaban? Si no me equivoco, esto es... ¡Ernie! 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 ¡Qué mala suerte que ahora tengas una orden de alejamiento! ¡Ernie, deje de mirar los cofres! Eh... ¿Lo del diamante, por el socio, sigue en pie? Mmm... ¡No! ¡Lo vamos a perdonar al socio! ¡Ey! ¡Haz de aguas así esto! ¡Eh! ¡Ernie! ¡Que te he dicho que deje de mirar! ¡A mí no me lo has dicho, os ha hecho Amy! ¡Pero ¿qué haces dentro de mi casa? ¡Que se supone que no podéis entrar! Un milión, alcalde ¡Un milión! Se supone que no podéis entrar en mi casa, ¿eh? Es mi trono, chavales Es mi trono Es mi trono Tú eres alcalde, ¿no, rey, Ernie? Venga, podéis salir, chicos, que el capítulo va a durar media hora En todo lo que menú se respeta es el de mi casa, que ahí todo el mundo va... ¿Qué? ¡Ahhh! Sí, 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 completamente de acuerdo Es verdad, tío Una cosa más rara, dicen eso, sí ¡Chicos, acompáñadme! Tenéis que subir aquí la escalerita ¿También he llamado musgo? No, escalera También he llamado musgo, dices Esta escalera Y fijaos lo que he hecho en la zona que estáis viendo a la izquierda ¡Noooo! ¡Se lo da a morir! Esperad un momento ¿Qué pasa, Alexessi? ¡Que se me... que me he equivocado solamente! Eso es para alinear lo que os podía dar Elia, quita ¡Ahhh! ¿Pero qué hace? ¡No! Me he vuelto a caer, soy tontísima ¿Quieres que recoja de tus cosas? ¡No! ¡Espérate! Esto no me he pasado desde los peinitos de Wakando De matarme tantas veces aquí, tío ¿Cómo mola lo de la izquierda? ¿Es el recinto para las colchonetas? ¡Sí! ¡Es el recinto para las colchonetas! Aunque habrá que ir a coger más colchonetas Que la verdad... ¡Colchoneta rima con... Eso sí, ahora ¡El que más lo peta! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se ha aportado, se ha aportado? ¡Uf! ¡Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho! ¡Lo he hecho, lo he hecho! ¡Se está... se está... ¿Cómo se llama? ¡Reformando! ¡Me he contenido, me he contenido! ¡Uy! ¿Pero y este arcoiris que ha salido? ¿Con la lluvia? ¡Ey, chipiron! No me... no me puedo creer que vaya a salir Ahora... Es una pesadilla Vale, no me puedo creer, chicos Que ahora se vaya a hacer de noche, justo Vale, no pasa nada Yo os protegeré Os protejo mientras construís Os parece bien los hombres que trabajan de noche A ver, chicos, picaos Aquí va a ir las colchonetas Pero lo vamos a hacer un poco más arriba, ¿vale? ¿Tenéis... ¡Ale, Niska! Que pensaba que tenía... ¡No, pero voy a picar ahora, vengo! Yo tengo 24, toma, 24 ¿Cómo? ¿Cómo quedaría bien? ¿Cómo, Elías? Haciéndole un revolte de... Rebol... Toma Oye, oye, Ernie Tengo el regalo de Elizabeth todavía aquí en mi inventario Toma, para ti ¿Qué estáis haciendo? Esto me lo puedo... Yo no quiero tocar eso Que seguro que está sucio ¡Está avisado! ¡Lo he importado de China, eh! Eh, a todo esto... A ver, Jesús, yo te iba diciendo Jesús, me quedaría bien haciéndole un reborde de escaleras Como el jacuzzi ¡Hala, ala, ala! Elías, me has dado una idea mejor todavía ¿Cuál? Hay una mesa de crafteo aquí ¿Verdad? Ah, ya sé lo que quieres hacer Una valla Sí, para ponerle patas, ¿a que sí? ¡Claro! Y ponemos ahí la cama elástica Va a quedar súper guay Ya veréis, vais a flipar ¿A muralla? ¿Pero qué hago con la anisca? Eh, Ernie, sí, haz lo que quieras con la muralla Pero estáis que quitarla, ¿sídex? Hay que protegerlo, ¿eh, Ernie? Ernie, tienes que haga valla, Jesús, de anisca Eh, no, no, la valla la estoy haciendo Pero no de anisca, eso sí, no de anisca Vale, ¿y hago algo con la anisca o me la como? Eh, cómetela ¡Cómetela! Vale ¿Te imaginas que se come de verdad la anisca? Me encantaría escuchar a la piedra Ahora aparta, ahora aparta en algún sitio Ve decorando la escalera para que no se quede hueca Y esas cosas, ¿sabes? Que esto lo he hecho así rapidito Así, Ernie, si yo estamos ensanchando un poco el recinto O sea, las inmediaciones del recinto Mira, a ver, aquí va la primera pata La vamos a poner aquí con esta arenisca oscura Eh, aquí va una pata Aquí va la otra pata Pues dale luz Aquí tenemos más arenisca Y ahí va una patata Pero lo cambio y lo pongo ahora de arenisca todo, ¿no? ¿Así? ¿Eh? Para que quede flotando, lo pongo así, digo Sí, ahí, ahí, flotando Ay, me va a faltar más, soy tontísimo Elías, hazme vayas con esta madera ¿Quieres que te lleve madera? No, no hace falta nada, a ver Y ahora aquí iría Una, dos, tres Uy, no sé, voy a tener justo Cuatro, cinco Ay, me va a faltar, me va a faltar dos ¿Dónde qué? De slime Sí, ahí va Yo ya te he dicho lo que tenía cuando me castigaste Ya, Ernie, pero necesitamos más ¡Castígalo otra vez! ¡Castígalo otra vez! Ernie, vuelves a estar castigado No te he perdonado Claro, todos los días Todos los días A ver, voy a romper esto de aquí, chicos Y vamos a poner aquí un mecanismo flipante Que vais a flipar con lo que voy a crear O sea, bueno, sé que ahora mismo estáis flipando ya conmigo Porque hacer un parque de camas elásticas Esto, chico, es muy pero que muy guapo, ¿eh? ¿A que estáis empaquilados? Se podría decir que es guapísimo, ¿no? Sí, guapísimo, guapísimo Esto es un mecanismo que he visto Que funciona ¿Y dónde lo has visto? Pues a ver, lo vi a Vegetta Lo vi a Vegetta, ¿no te acuerdas la parte de arriba del faro? Pongo las vallas ¿Tú has visto el faro como va dando vueltas de Vegetta? Que está siempre activo Sí, 24-7 24-7, efectivamente Siempre activo ¡Ay! ¿Alguien tiene repetidores de resto? Que es lo que se me ha olvidado Es que sí tontísimo, tío Aquí estoy Es que no sé ni lo que es Tú repetiste de cursos Yo tengo repetidores, pero tendría que buscarlos O sea, no sé ni lo que son Repetidores de resto Necesito cuatro, Elias Son los chicos malos Al final o no? Que no tiene, que no tiene, Elias Que se está refiriendo a los socios Dime que tienes, por favor, Elias Dime que tienes ¿Qué es esto, Ernie? Si no te los fabrico, ¿no? Sí, si puedes fabricarlos Es fácil, ¿no? Nada más tienes que quemar Sí, yo creo que debería tener materiales en casa Para hacerlo Vale, vale Ernie, pero una cosa Este cristal De ser de buena calidad Este cristal es de Venecia Es buena calidad Pero Ernie, que necesitamos que no puedan romperlo, Ernie Pero que es blindado, te estoy diciendo Como el corazón de Ernie Exacto Que lo he hecho en colaboración con Mesla ¿Con Tesla? No Con Elizabeth El espacio potenciado por Tesla Que me van a regalar un coche Ojalá Ojalá algún día Dos nos van a regalar Ocho, ocho coches me van a regalar En colaboración con Helion Ness Tesla X Elias Musk Elias Musk Elias Musk Elias Musk Dos veces la piedra, ¿verdad? Creo que una, eh ¿Para qué? ¿Una solo? ¿Para qué? No, para el repetidor Es que no lo encuentro Entonces lo voy a hacer Una, una No, el repetidor hacía el curso dos veces Claro, como yo Ay, estamos en el nivel de los chistes Me parece a mí que después de comer El nivel de los chistes baja En comparación con la mañana, eh Vale Que yo sé Ah, que alguna vez está alto A ver, alguna vez está un poco más alto Que de lo normal Ala, espérate Y palanca Me falta una palanca, creo Vale, tengo palanca Yo juraría Espérate Es que yo juraría Que yo tenía repetidores Y palanca ¿No es el de la que le ha llevado A alguno cuando me he muerto? ¿Cuántos repetidores necesitarías? ¿Cuántos repetidores? Repetidores, cuatro Bueno, o sea, necesitaría Eh, dime Ernie No hay permiso para mirar En mi paule Si queréis ¿Estás permiso? No hay Ha dado permiso Ernie, yo creo que en tu paule Hay de todo Pero literalmente de todo Claro, porque a lo mejor Yo es que no sé lo que es Pero a lo mejor encontré uno Seguramente craftear No lo has crafteado, ¿verdad? No, no, ya te digo yo que no Dios mío, con este chico Elías, ¿lo tienes, Elías? No, te lo estoy haciendo Vale, voy a mi casa Y voy a hacer una palanca A ver si consigo hacer una palanca Tengo palanca Tengo también, la tengo Vale, vale Pues voy para rápido Lo que tengo, que tengo De todo Tengo palanca Repetidores Un poquito de redstone Tengo una alegría Que no puedo con ella Viva Jesús Cerón El chico del pelucón ¡Lexeltsi! Toma, chaval Si vienes Mira, Jesús, espérate Nada, quedan, mira Tres piedras Y ya está Toma la palanca La palanca, la palanca Para que te den los repetidores ¿Sabes? Por cierto, Ernie ¿Estás seguro que tu cristal es blindado? Sí, sí Este cristal Bueno, bueno Bueno, bueno Es como el de Tesla Sí, sí Es como el de Tesla Seguro Como el de Me voy a lanzar la piedra Y seguro que se rompe Vale, está Se acaba de ir Creo yo Que la colaboración Se te acaba de caer Que no, que no se me ha caído Tesla, Tesla Quiero un coche Vale A ver ¿Dónde está el coche? Digo, ¿Dónde está el repetidor? ¿Dónde está el coche? Aquí, aquí Te lo estoy haciendo Un momento Dame un coche, Elías Dame un coche, Elías Quiero un coche Quiero un coche Quiero un coche Toma Tira vergas Vamos Vale, y esto, Jesús Esto para que le lances una piedra al cristal Y lo pruebes A ver si esto es buena calidad Venga, vamos Vale Vale, tengo los fotos repetidores Vámonos, vámonos, Elías Vais al otro día Me dijo mi compay El Elon Musk Que le salió mal Una cosa de esas, ¿eh? Una prueba Sí Con el cristal Se ve mal la prueba Ernie, ¿no te dijo que fue sabotaje? Eh, me dijo que fue con carruaje Exacto, un sabotaje que había hecho alguien llamado alcalde ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Juicio ponernos más Ok, por lo que veo Juicio, juicio Juicio Esto es un giro de los acontecimientos, o sea Está igual, ¿eh? A ver, si queréis explico lo que yo sé de la historia Espérate, que tipo Sí, entro en protección de testigos Vale Solamente un TNT No creo que haga Venga Jesús, tirale una piedra al cristal Espérate, espérate Que no, que no Que yo voy con el TNT A ver Mira, mira, pero no Tírale una flecha Ya verás que aguanta Casi la mata A ver, le lanzo Le lanzo la piedra Le lanzo la piedra A ver Si no, le lanzo la piedrita No te pases, ¿eh? Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta A ver, a ver Ahora la prueba de la flecha A ver No, no, ahora hacemos la prueba del Toma, chaval Como final hacemos la prueba del C4 No os preocupéis Se la da a ti El somate A ver Mira, chicos Estoy aquí abajo Necesito ampliar esto Porque no sé si me va a salir Como a Vegetta Vale Pero enséñame el repetidor Enséñamelo Que quiero ver Esto, esto De dos palitos rojos Espérate, lo coloco, ¿vale? Colócalo Como lo del faro De arriba Ah, vale, vale Ya sé lo que es Esto voy a colocar Ya no sé lo que es Pues nunca hice uno yo Y ahora Aquí esto Ya, ya sé que nunca he hecho uno Soy virgen de repetidor Ay, Dios, Dios, Dios Solo de eso, Ernie Escúchame Escúchame Este No sé qué mecanismo quieres hacer Pero este Este pistón no tendría que ser pegajoso Es pegajoso Ah, es pegajoso Vale, vale Sí, sí, es pegajoso Vale, vale, vale Esto se pone aquí Sí, sí, esto lo he copiado No sé si funcionará Espero que sí Vale, vale Vamos a hacer la habitación Mira, esto Se supone ¿Vale? Ahí, ahí, ya está ¿Estás puesto, Alcaldes? Venga, chiles Mira Uy, se levantan varios bloques Sí, se levanta todo Hola, ¿por qué se levantan tantos bloques? Espera A ver, dejarlos libres Espera Arreglamos Ah, porque el pistón pegajoso este pega El bloque de slime este raro Tengo una idea Y si pones la cosa que me diste Mira, mira, Ernie ¡Wee! 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 ¿Ha visto la camarógica? ¡Qué guay! ¡Madre mía, Jesús! ¡Qué guay! ¡Mira, mira, mira! Este mirón quería colarse en el parque de atracciones Sin pagar entrada Jesús, pero hay que hacer una taquilla Sí, la estaba haciendo Pero le he cortado ahí ¿Puedes poner ahí lo que me diste el otro día? ¿Qué te di? Para otra persona ¡Nada, nada! ¿De qué habláis ahora? Lo tiene Elías Bueno, chicos A ver Vamos a hacer La última prueba ¿Vale, chicos? Vale, vale Vamos a hacer la prueba Del TNT Versus cristal blindado Aunque... Oye, qué cómodo es escuchar esto de un rato, eh La verdad Es súper cómodo ¿A que sí? Pero para que has quitado la palanca Haberla dejado Si lo desactivas Ahora Es el momento, Ernie ¡Qué haces, el Sassi! Tranquilo, tranquilo Hombre, a ver A ver A ver, Ernie Blindado, blindado No es Creo que no es No ha aguantado, eh A ver No ha aguantado Se ha roto Bueno, no ha aguantado No ha aguantado Es relativo No ha aguantado Ah, ya sé lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Que se ha roto La Andresita La base Claro Claro Si la base No se hubiera roto El cristal aguanta ¿No, Ernie? Exacto, exacto Vale, vale, vale Eso ya coge más sentido Necesitamos más bloques de line Para poder terminar la cama eláctica y tal ¿Vale? Pero próximamente estará ¿Queréis probarlo esto? Mira, funciona súper guay Mira ¡Puede! ¡Puede! Ala, que te tira También te digo Esto, si hiciéramos un montón Parecería una fábrica O un motor Sí, un motor Un pito Podría matar un parkour De esto algún día Algún día prepararé un parkour Guapo ¿Lexosy te lo prepara a ti? Eh, sí Seguro Bueno, chicos Espero que os haya molado Un montonazo El vídeo de hoy, gente Ya sabéis que Si reventáis el botón de like Terminaremos este parque De camas elásticas Prepararemos un parkour Para Alexosy Y ahora sí que sí, gente Reventad el botón de like Suscribíos Pasad por los canales De mis compañeros Pasad por la página de people Que atéis aquí abajo en la descripción Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! Un buen like en people En el peluquín En el peluquín ¡Chao, pecao! ¡Chao, peluquín!